Iniciamos el espacio de entrevistas de noticias del agro. Hoy estaremos hablando sobre el exceso de uso de agroquímicos en las regiones agrícolas de Buenos Aires, Argentina. Por ello les transmitiremos una entrevista realizada a agricultores e ingenieros agrónomos quienes están dedicados a evitar el uso de componentes químicos y proponen alternativas de producción respetuosas con la tierra, el medio ambiente y la ganadería. Comenzamos hablando con el ingeniero Eduardo Cerda, bienvenido. Actualmente se encuentran realizando una transición hacia la agroecología, combinando el establecimiento de los sistemas productivos, fortaleciendo este método como uno de los sistemas de trabajo que permiten recuperar los suelos sin el uso de agroquímicos. ¿Nos podría hablar un poco sobre eso? Acá en Argentina en los últimos años se ha dado un aumento muy importante del uso de agroquímicos. Y la gente empieza a percibir que hay más enfermedades, que hay problemas y en especial en todas las comunidades que están muy cerquita de esta forma de producir en forma tan química. Entonces ha habido un reclamo de la sociedad para decirles a los productores, a los agricultores, por favor las aplicaciones las queremos más lejos. Y eso que trata, que le han pedido que haga una ordenanza para que las pulverizaciones se alejen de las casas, de las escuelas. Que es una forma de construir un saber en forma conjunta, entre el que está en el campo, en el que conoce su campo, con su familia, con sus necesidades y a su vez con profesionales que vamos tratando de sistematizar las experiencias, quiere decir rescatar las cosas que han salido bien y de alguna manera sociabilizarla en esta tarea que estamos haciendo de grupos. Si bien la manipulación y utilización de agroquímicos es una práctica habitual en el ámbito rural que presenta riesgos importantes como el empobrecimiento del suelo, la alteración de los ecosistemas ocasionados por el uso de fertilizantes, fungicidas, pesticidas y herbicidas que pueden ser minimizados o eliminados. Entonces, de seguirse una serie de prácticas recomendadas, se generan conflictos entre los productores y las comunidades por el uso de agroquímicos. Y la gente empieza a percibir que hay más enfermedades, que hay problemas y en especial en todas las comunidades que están muy cerquita de esta forma de producir en forma tan química. Entonces ha habido un reclamo de la sociedad para decirles a los productores, a los agricultores, por favor las aplicaciones las queremos más lejos. Y eso generó un conflicto. El municipio que trata, que le han pedido que haga una ordenanza para que las pulverizaciones se alejen de las casas, de las escuelas. Y entonces estaban los productores que decían, pero sin agroquímicos no podemos producir. Y los ciudadanos que decían, pero no queremos convivir con los agroquímicos que ustedes usan. Es de conocimiento general la implementación de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de las comunidades, disminuyendo productos plaguicidas. Por ello, quisiéramos saber si usted implementa algún tipo de estrategias para solventar la recuperación de los suelos y producir sistemas agrícolas saludables que generen mejores ingresos. Estamos utilizando plantas que recuperan la fertilidad. Y esa fertilidad después se traduce en los cultivos. Y nos hacen lograr rendimientos parecidos a los que está logrando esta agricultura tan sintética, tan química, pero con la diferencia que tenemos menos costos porque no estamos comprando fertilizantes, no estamos comprando herbicidas, no se nos enferman las plantas, entonces no usamos fungicidas. Y eso que hace que a igual rendimiento, a igual precio, porque se vende a igual precio, como tenemos menos de la mitad del costo, el margen se duplica. Y observando el cambio que produce la agroecología en la comunidad, hay motivación en general. Acá hay una cuestión que se puede palpar cuando vienen a visitarnos, que esto excede la producción. Es acercarnos a la naturaleza, acercarnos a nosotros mismos. Y lo que nos pasa, y le pasa a todos los productores y profesionales, es que nos sentimos contentos porque empezamos a entender más lo que estamos manejando. Y eso nos despierta mucha motivación, mucha alegría. Y eso ya es fundamental, porque desde la alegría, desde la coherencia aparece la salud y la motivación. Entonces cada vez hay más productores y los productores nos están demostrando los que llevan más antigüedad en esto, que no tienen créditos, que están más solventes, que se sienten bien. Y bueno, eso es la realidad. Después un trabajo científico me dirá determinadas cuestiones, pero el entusiasmo, el optimismo, la vida, no es tan fácil medirla. Nos acompaña también el coordinador de la Organización de Productores Agrícolas, Nahuel Levagui. Bienvenido. Se puede decir que la agricultura ya no es solo ecológica, aspira a ser también autosuficiente y persigue un objetivo, que es que el agricultor no tenga que consumir energía, que el agua la pueda obtener del medio y que los abonos los genere el agricultor con los restos de sus huertas. Pero además de generar beneficios en la agricultura, ¿genera beneficios a la comunidad? Un concepto que nosotros y nosotras siempre fortalecimos fue que producimos alimento sano para todo el pueblo, no para el que lo pueda pagar. Los costos de producción en la producción agroecológica bajan, por lo tanto no hay por qué cobrarlo más caro. Incluso cerrando el círculo entre los costos de producción más barato y los canales propios de comercialización, la familia productora puede cobrar más y el vecino que consume también puede pagar menos. Que la perspectiva de agroecología popular, que es lo que nosotros y nosotras desarrollamos, es esta integralidad que no es solamente un sistema productivo en lo tecnológico, es un sistema productivo en lo humano, en lo político, en lo ideológico. No puede haber agroecología donde hay agronegocio, no puede haber vida campesina donde hay concentración de la tierra, no puede haber un alimento sano digno donde hay explotación atrás de ese alimento. Ahora conoceremos la experiencia de un emprendimiento familiar que apuesta por la transición de la agricultura sin el uso de agroquímicos a fin de satisfacer las necesidades de pastoreo de sus animales. Este proyecto incluye agrónomos y veterinarios, pero Federico Basqueto, productor agroecológico, es quien nos va a contestar sobre su experiencia en cuanto a la implementación de esta técnica. Adelante. Pocos meses nos pusimos en marcha y transformamos esto, que era un campo que producía en agricultura convencional con monocultivo de soja y maíz. Lo transformamos en un sistema ganadero bajo el sistema de pastoreo racional Guasán. Y hace cinco años a esta parte que la verdad que no dejamos de recolectar satisfacciones con lo que estamos haciendo. Cerramos con Sergio Toletti, secretario de producción, quien me gustaría nos dijera si al disminuir un poco el uso de agroquímicos en el campo se amplía la agricultura y se hace productivo el pastoreo en el campo. En realidad esta zona fue ganadera hace muchos años, en estancias muy grandes y debido a la siembra directa después de la agricultura se hizo casi toda agrícola. Si vos vas por la ruta estás viendo permanentemente lotes de soja, es más en un momento había cuatro lotes de soja por uno de maíz, ahora se está revirtiendo un poco, pero generalmente la hacienda fue trasladada a los feedlots, se fue industrializando la ganadería y este caso es un caso muy particular. Si bien se ven otros campos en pastoreo, no es lo más común, digamos, en un campo tan agrícola, de una aptitud muy agrícola que tenga ganadería hoy día. Agradecemos la participación de los agricultores e ingenieros agrónomos que nos estuvieron dando detalles de cómo evitar el uso de componentes químicos y proponen alternativas de producción respetuosas con la tierra, el medio ambiente y la agricultura para ello. Hacemos una breve pausa acá en Noticias del Agro. De inmediato, más información. América Latina y el Caribe solo recicla el 10% de los desechos inorgánicos. Gracias. 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 Gracias.